¿Cómo estáis familia? ¿Qué tal todo? Bueno, lo primero de todo chicos, si estáis entrando por primera vez, suscribiros, que es totalmente gratuito, abajo. Darle un buen like, comentar este vídeo, dejar un buen comentario. Y es que esta tarde en Twitter estaba ardiendo la cosa porque María Patiño ha compartido este vídeo de Amador Muedano y ya le ha faltado el respeto y Gloria Camila ha salido en defensa de él, ¿no? Vamos aquí a ver lo que ha pasado. Defender, vas a desenmascarar. Yo voy a decir mi verdad como he dicho siempre. ¿Tienes pruebas de algo? Vamos a saber algo de verdad. ¿Prueba de qué? ¿Por escrito? ¿Y lo que vas a demostrar al prueba? A mí no me han maltratado nadie. ¿Hay posibilidad de que haya algún acercamiento? De nadie. Vale, este es el titular, ¿vale? Que a María Patiño le ha dolido tanto, ¿no? El titular este que dice, Amador dice que no necesita pruebas contra Rocío Carrasco, a mí no me ha maltratado nadie, ¿no? Claro, ha jugado un poco con la línea, ¿no? Claro, a la gente que esté a favor de Rocío Carrasco no le habrá hecho gracia y a la gente que esté a favor de Antonio David o no crea el testimonio de Rocío Carrasco es un zasca, ¿no? Él ha dicho, yo voy a necesitar pruebas. A mí no me ha maltratado nadie, ni tengo partes, médicos, ni historias que tengo que demostrar, ¿no? Como diciendo, el que tenga que demostrar algo es ella que no la cree nadie. Básicamente así es, por ahí va a los tiros, ¿no? Y María Patiño, que tiene una red social que yo creo, sinceramente creo que se la lleva un mono. Me he estado informando y en China, ¿vale? O en Japón hay monos ayudantes que les ponen unos pantaloncillos de peto, un peto de pana. Son muy bonicos, ¿eh? Ves tú a la nevera y van a los monillos y te cogen la comida, te la llevan, traemos una botella de agua al mono ahí, lo puedes duchar, son monos ayudantes, ¿no? Entonces yo creo que María Patiño tiene un mono ayudante, ¿vale? Que le lleva a las redes sociales, porque si no, no entiendo que no se da cuenta que nadie la quiere en redes sociales por los comentarios que hace, pero bueno, ella sabrá, ¿no? Bueno, pues ella ha puesto, es lamentable el comentario, ¿vale? Y Gloria Camila Ortega dice, lamentable es tu actitud con algunas personas. Y yo te voy a decir una cosa aquí, una pequeña reflexión, María Patiño, de verdad te lo digo, y ahora fuera quitando ya el rollo de sarcasmo y el rollo ya de darle una vuelta al humor, ¿no? A esta situación que parece surrealista, ¿no? Un consejo que te puedo dar es que, de verdad te lo digo, que como espectador ya, y viendo el hate que te estás creando en todas las redes sociales, en Telecinco, etc., te estás metiendo en la boca del lobo, María, yo entiendo que tienes que agradar a los que estaban arriba tuyos, entiendo que tienes socialité, entiendo todos los rollos que hay detrás, ¿no? Al final es muy fácil sentarse en una cama y decir, yo haría esto, yo haría lo otro, ¿no? Porque somos muy valientes todos aquí en el ordenador. Pero no hay que ser ni más valiente, porque el cementerio está lleno de valientes, ni ser la más mala del platón, ¿no? Entonces quédate en un término medio, ¿no? Mira a Gema López, ¿no? Ni es la más mala, ni es la más valiente, pero dice lo que piensa, ¿no? Entonces es un consejo que te doy, ¿no? Porque que tú estés ahora criticando a Amador Moedano, porque suelta un chascarrillo cuando la prensa lo aborda, le dice, oye, tienes pruebas aquí, vas a demostrar esto, lo otro, y él dice, yo no tengo que demostrar nada, a mí no me ha maltratado nadie, ¿no? Como diciendo, la que tiene que demostrar que va diciendo que ha sido una mujer maltratada es mi sobrina, que lo demuestre ella, preguntarle a ella y acosarla a ella con los micrófonos, ¿no? Y tú, pues compartes este comentario y dices que es lamentable el comentario, ¿no? Si tirarás de Meroteca, veríamos como tú alababas a Antonio David, tú criticabas a Rocío Carrasco, tú criticabas a Fidel Albiac, etcétera, etcétera. Entonces podríamos decir que tu currículum como periodista hasta hace un año, o sea, los 20 años anteriores han sido lamentables también, ¿no? Porque también pegabas esos zascas y esos comentarios tan repugnantes hacia el matrimonio de Fidel Albiac y Rocío Carrasco, ¿no? Lo que pasa que ahora, pues te interesa todo lo que sea en contra de Rocío Carrasco, te parece lamentable, pobrecilla. Me acuerdo hace unos meses que dijiste una de las subnormalidades, con perdón de la palabra, más increíbles que yo he visto en televisión, que era que nos tenía que la televisión preparar para estos testimonios, ¿no? Y saber lo que es la violencia vicaria, o sea, unas subnormalidades que dices tú, la María Patiño se ha metido en la boca del lobo y no se da cuenta. Y es una pena, porque Gema López, por ejemplo, que es su amiga, podría decirle, María Patiño, ¿tú no te das cuenta dónde te estás metiendo? Por venir más días de Sálvame, por tener el puto socialite ese. O sea, te estás convirtiendo en algo como las películas de los superhéroes, en algo que juraste destruir, ¿no? Y cada movimiento que das en redes sociales es para crearte más odio, ¿no? Pero bueno, yo al final soy un canal de YouTube pequeño, yo doy mi opinión, yo no tengo nada contra María Patiño, de hecho es una persona que hasta hace dos años la veía y digo, hostia, ¿qué par de huevos tiene? Pero creo que se ha metido en una vorágine que va a ser muy difícil que salga, porque creo que está manchada de por vida, creo que cuando se acabe Sálvame, que yo creo que no le queda mucho, no sé dónde ir a trabajar, pero siempre tendrá esa etiqueta, ¿no? De lo que está haciendo este último año y medio, ¿no? Cosa que Gema no tiene esa etiqueta, ¿no? Y bien por Gloria Camila, ¿no? Lamentable esta actitud con algunas personas, viendo como a María Patiño se le está yendo la olla y Gloria Camila pues también le para un poco los pies y le pega un zasca, ¿no? En fin, chicos, os dejo por aquí vídeo, botón de suscripción, dale un buen like, comparte este vídeo, deja un buen comentario, activa la campanita y nos vemos en un próximo vídeo, familia. Os quiero. ¡Chau!